¡Ari! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué vas a estar acá? Gracias, aquí estoy checando las televisiones Las televisiones, como ¿qué quieres ver más o menos? Se me antoja una tele así grandecita para ver el Super Bowl ¡Ándale! ¿Y a quién le vas? No me digas que los Patriotas porque... Así te digo ¡Ay, Diosito Santo! Bueno, de todas maneras te voy a recomendar una televisión Bueno, ¿está esta de 60 pulgadas? No sé qué te parece Está bonita, pero yo busco algo más grande Más grande, ok, está esta otra de 60, pero quieres algo más grande Tenemos esta otra de 65 también, que está a un muy buen precio Es Smart TV, es 4K y las imágenes son míticas Está muy bonita, pero yo creo que más grande todavía ¿Más? Ok Está esta otra acá, Vicio, también es LED de 70 pulgadas y es Smart TV También las imágenes están súper padre Se nota, sí, me gusta mucho, me gusta mucho, pero... ¡Ay, no me encanta el precio! ¿Por qué? ¿Está barata? No, mira, este de allá está mucho mejor ¿El precio o la tele? Sí, el precio, esta tele me encanta Híjole, me voy a meter en problemas, pero no importa Nada más porque viniste tú, mira Vamos a poner esta televisión de 70 pulgadas en 699.99 Viernes, sábado y domingo Los días antes del Super Bowl El domingo todavía se cansa venir gente a reclamar con este precio La vamos a tener únicamente porque tú me lo pediste ¡Ay, muy bien! Sí, porque luego Alfredo me regaña si pongo promociones así ¡Ay, no! Me echas la bronca a mí, está bien Está bien, ya dijo Ari, ¿eh? Así que vengan señores aquí a Tepito Electrónica en San Isidro Vamos a tener esta televisión vicio de 70 pulgadas en 699.99 Únicamente viernes, sábado y domingo Ok, el fin de semana previo al Super Bowl Aquí nos esperamos en Tepito Club Electrónica Con la promoción de Ari ¡Nos esperamos!